Música Vengan todos a la fiesta que ya ha comenzado Agarren a su pareja no lo piensen mas Vengan todos a la fiesta que ya ha comenzado Agarren a su pareja no lo piensen mas Este ritmo que les traigo su ritmo Al lado vamos todos a movernos como la lacan Este ritmo que les traigo su ritmo Al lado vamos todos a movernos como la lacan Y moviendo la colita pa arriba y pa un lado Como se mueve la lacan Párate así pa delante si no te has cansado Como se mueve la lacan Y darte una vuelta entera bailando de lado Como se mueve la lacan Ahora sigue bailando como te he enseñado Como se mueve la lacan El alacran El alacran Como se mueve la lacan El alacran Como se mueve la lacan El alacran El alacran Como se mueve la lacan El alacran El alacran Como se mueve la lacan Vengan todos a la fiesta que ya ha comenzado Agarren a su pareja no lo piensen mas Vengan todos a la fiesta que ya ha comenzado Agarren a su pareja no lo piensen mas Este ritmo que les traigo su ritmo Al lado vamos todos a movernos como la lacan Este ritmo que les traigo su ritmo Al lado vamos todos a movernos como la lacan Y moviendo la colita para arriba y pa' un lado Como se mueve la lacan Para atrás y pa' delante si no te has cansado Como se mueve la lacan Y date una vuelta entera bailando de lado Como se mueve la lacan Ahora sigue bailando como te he enseñado Como se mueve la lacan El alacran El alacran Como se mueve la lacan El alacran Como se mueve la lacan Como se mueve la lacan Como se mueve la lacan ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video